Universidad Autónoma de Chile Televisión, UATV. Somos más. Universidad Autónoma de Chile. Presenta UATV Noticias. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de martes 15 de febrero, UATV Noticias Central. Pasemos inmediatamente a revisar los titulares que han marcado esta jornada. 19 camiones forestales fueron quemados en un atentado incendiario en la región de Los Ríos. El ataque fue reivindicado por la Organización Liberación Nacional Mapuche. El alcaide de la cárcel de Villarrica fue suspendido del cargo luego que la Fiscalía iniciara en su contra una investigación por delitos sexuales y agresión. Corma indicó que las brigadas forestales y aeronaves no pueden concurrir a todos los incendios forestales porque son atacados y amenazados. Y comenzamos en esta edición de UATV Noticias con nuestro primer informe. 19 camiones forestales fueron quemados en un atentado incendiario esta madrugada en la región de Los Ríos. El ataque de los reivindicó la Agrupación Liberación Nacional Mapuche. El atentado incendiario se perpetró cerca de las 6 de la mañana en el sector Ciruelos, localidad rural de la comuna de San José de la Mariquina, en la región de Los Ríos. El ataque ocurrió en el kilómetro 783 de la ruta 5 Sur, donde está ubicada la empresa de transportes Marcos Salgado. 7 serían los autores del atentado, varios de los cuales portaban armas. En total quemaron 19 camiones forestales y una bodega de 700 metros cuadrados. Un trabajador de la empresa alrededor de las 6 de la mañana habría escuchado ruido y habría visto unos 7 individuos quienes habrían ingresado a este lugar y procediendo posteriormente a quemar 19 camiones. Él dice que con armamento y con algunos elementos con los cuales comenzaron a iniciar fuego en los vehículos. El gobierno repudió la acción violentista y el delegado presidencial señaló que dañan a empresarios y afectan los puestos de trabajo de las personas de la región de Los Ríos. Los autores del atentado dejaron un lienzo contra las empresas forestales y a favor de los presos mapuches. Lo que más nos preocupa es la afectación al empleo. Aquí hay fuentes laborales, hay gente de trabajo que se ve afectada por este lamentable hecho reivindicatorio de causas políticas que no corresponden a la región. Nosotros siempre lo hemos dicho, en Chile no existen presos políticos mapuches. Se encontró un lienzo alusivo al reivindicatorio a la causa mapuche y a la detención de ciertos presos que se estaría exigiendo su libertad. Los contratistas forestales criticaron al gobierno y al presidente Sebastián Piñera por no enfrentar a los grupos armados con mayor decisión. Y aunque no son optimistas del futuro, según indicaron, esperan que el próximo presidente, Gabriel Boric, con toda la fuerza del Estado, les otorgue seguridad para trabajar. Los contratistas forestales denunciamos la falta finalmente de voluntad política de este gobierno que se da para solucionar el gran problema de la violencia y el terrorismo que nos asola en el bosque y en las instalaciones forestales que tenemos. Creemos que de manera irresponsable e ineficiente este gobierno ha manejado el problema. El gobierno presentará una querella por ley antiterrorista. Tras el atentado, conductores forestales de la macrozona sur anunciaron una movilización para el próximo martes 22 de febrero. Y es el tema de estos días. 12 incendios forestales que siguen sin ser controlados mantienen desplegadas a las brigadas de CONAF, cuyos esfuerzos están centrados en las comunas de Galvarino y Coyipulli, que siguen bajo alerta roja. 12 incendios forestales fuera de control mantienen bajo intenso despliegue a las brigadas de CONAF, cuyos esfuerzos están centrados en las comunas de Galvarino y Coyipulli, ambas bajo alerta roja. En Galvarino, los focos más complejos son los de los sectores El Fortín y El Ol, que ya suman más de 6.000 hectáreas arrasadas, mientras que en Coyipulli continúan activos los incendios de Villa Amargo, el Avellano y el sector Viaducto, con casi 1.000 hectáreas afectadas. Los incendios forestales en la región de la Ucanía, a esta hora hay dos activos en distintas comunas de la región. Se mantienen las dos alertas rojas, las comunas de Coyipulli con el incendio de Villa Amargo y el incendio de Yelol en la comuna de Galvarino, donde están trabajando brigadas de la corporación, aeronaves, también apoyo de la empresa brigada en el incendio de Amargo. Ya bomberos estuvo trabajando durante los días anteriores, ya no existe el peligro de caza, sobre todo en el incendio de Yelol. En total, entre focos en combate y focos en observación, hay 39 incendios repartidos en 18 comunas de la región, que sigue bajo alerta amarilla. El combate del fuego mantiene desplegadas 20 brigadas terrestres, 5 helicópteros y 3 aviones. De acuerdo al registro de CONAF, de las más de 30.000 hectáreas consumidas este año por los incendios en el país, al menos dos tercios corresponden a incendios en la Araucanía. Fíjese que desde la Corporación Chilena de la Madera aseguran que el clima de inseguridad ha provocado que las brigadas de las empresas forestales concurran solo a 3 de cada 10 incendios en la macrozona sur. Según el gremio, los ataques a las aeronaves, como los ocurridos el fin de semana, retrasan en días el combate del fuego. El presidente de la Corporación Chilena de la Madera, Corma, Juan José Ugarte, afirmó que el actual clima de inseguridad bajo el cual se combaten los incendios forestales en la macrozona sur, hace que las brigadas de las empresas del gremio puedan concurrir a solo 3 de cada 10 siniestros. El dirigente gremial remarcó que un sinnúmero de incendios han sido provocados de forma intencional y que prueba de ello son los múltiples focos que se detectan. Además, asegura que son 50.000 las hectáreas de bosque y vegetación afectadas en esta temporada, el triple que el año pasado. Llevamos 50.000 hectáreas de daño ocasionado por los incendios forestales. Esto es 150% más que la temporada del año pasado. Y ellos principalmente por la intencionalidad, por problemas de seguridad y multifocos simultáneos que se encienden en la noche y que impide el combate oportuno de aeronaves y brigadistas. Eso para 3 de cada 10 incendios. Hay 7 incendios en los cuales no se puede concurrir el mismo día y hemos tenido que esperar hasta 3 días de avance del incendio para contar con la seguridad. El pasado fin de semana, dos aeronaves que trabajaban en controlar el fuego fueron atacadas a disparos en Cholchol y en Arauco. Ante esto, Ugarte llamó a que las autoridades entreguen mayor respaldo en materia de seguridad a quienes combaten los incendios. Y por lo mismo, un llamado a la autoridad para que responsablemente pueda escalar las situaciones de emergencia que estamos viviendo y contar con recursos y capacidades complementarias para entregar la seguridad brigadista y aeronaves que van en directo beneficio de la seguridad de la población. Se conoce en donde hay que instalar los puntos de control. Se requiere de mayor autonomía para que las jefaturas de defensa nacional puedan actuar. Ante este escenario, el dirigente gremial pidió que las Fuerzas Armadas limiten la circulación por las comunas de mayor peligro. También, cifró en más de 700 las denuncias por distintos delitos presentadas por Corma ante el Ministerio Público. Y fíjese que esta mañana, más de 120.000 clientes amanecieron sin luz en sus casas. Una falla en la línea de transmisión Temuco-Loncoche de la empresa CGE generó el masivo apagón que afectó a 18 comunas de la Araucanía y algunas de la región de Los Ríos. Reiterados, se han vuelto los cortes de suministro eléctrico durante esta temporada de verano en la región. Pasada las 9 de la mañana de hoy, más de 120.000 clientes de las empresas CGE y Frontel quedaron sin luz, en algunos casos por más de 5 horas. Sobre el origen y la causa de la interrupción, CGE informó que se trató de una falla en su línea de transmisión Temuco-Loncoche, la que afectó ambos circuitos de la línea de 66 kilovoltios, esto Temuco-Loncoche en el sector Licanco, impactando así el suministro eléctrico de las comunas de Pocón, Villarrey, Cácura, Regüe, Loncoche y Pitrufquén. Desde Frontel, en tanto, informaron que la falla en la línea de transmisión propiedad de CGE, que los abastece a ellos de energía, ocasionó un corte en el suministro a las comunas de Temuco, Gorbea, Padre de las Casas, Nueva Imperial, Toltoll, Caragüe, Puerto Saavedra, Freire, Pitrufquén, Teodoro Schmid y Tolten. Realizaron maniobras internas con generadores de respaldo en Caragüe, Teodoro Schmid y Puerto Saavedra, permitiendo así recuperar el suministro eléctrico, aparte de los vecinos afectados a las pocas horas del corte. Desde la Ceremi de Energía, el Ceremi Erwin Wooden-Schweiger hizo un llamado a los clientes afectados por este tipo de fallas en el servicio, que han sido reiteradas en esta temporada, a que haga la denuncia en la página web de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles SEC. Pasemos a escuchar lo que señaló el Ceremi de Energía en la Araucanía. Bueno, hoy día en la mañana tuvimos una falla que llegó a tener en algún minuto hasta 120.000 clientes abajo en la región de la Araucanía, lo cual incluyó también la parte norte de la región de los ríos, una situación grave, son problemas fundamentalmente de transmisión, los cuales ocurren en gran parte aparentemente por el aumento de demanda eléctrica. Me preguntaban en la mañana qué pasaba con las pérdidas que tenían los usuarios respecto de esto y hay que destacar que los usuarios deben usar la plataforma de la SEC, que es la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Es importantísimo que lo hagan. El sistema les otorga además un número de control de ese reclamo y eso permite que puedan ustedes después luego hacer el seguimiento y donde este organismo perteneciente al Estado debe hacer que las compañías respondan por lo que les corresponda responder en la medida que la falla tenga alguna responsabilidad para ellos. Ya lo sabe ya, si tuvo algún problema y se ha presentado problemas las veces anteriores, tiene que hacer entonces, de acuerdo a lo que indicaba el Ceremi de Energía, el reclamo ahí en el formulario que está en internet de la página de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Pasamos a otras informaciones. Fíjese que diputados del Partido Republicano evalúan presentar una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera por abandonar sus deberes. Esto tras la grave crisis de seguridad de la zona norte del país, pero también en la macrozona sur. La presentación de la acusación constitucional ha sido conversada entre los distintos parlamentarios del Partido Republicano, donde han intercambiado opiniones al respecto los tres diputados electos por la región de la Araucanía. Mauricio Ojeda, elegido por el Distrito 23, señaló que el presidente no ha cumplido con lo que mandata la ley y asumiendo que se trata de una situación difícil, dijo que había que reconocer que el mandatario no ha protegido a la ciudadanía. Esta es una situación muy difícil y muy compleja, especialmente para mí, a propósito de que trabajé en el gobierno del presidente Piñera. Pero las cosas hay que decirlas por su nombre y como son. Él ha abandonado la región de la Araucanía y no está haciendo lo que le corresponde en materia de seguridad. Tenemos sicarios instalados, cárteles de la droga, asesinatos diariamente, atentados terroristas y no está haciendo lo que le corresponde por ley, que es proteger a la ciudadanía. Cumplir con lo que la Constitución le reglamenta y además el juramento que él hizo. Por lo tanto, estamos analizando como bancada presentar una acusación constitucional en contra del presidente de la República. La constituyente por la Araucanía, Ruth Hurtado, señaló que la violencia está desbordada en el norte del país y en la macrozona sur y agregó que el presidente y la mayoría de los ministros se fueron de vacaciones sin asumir la gravedad del problema que enfrenta el país por la inmigración ilegal y por los atentados armados e incendiarios en la macrozona sur. Vemos que el presidente ha tenido graves abandonos de deberes. Estábamos ahora con una situación muy compleja en el norte y también aquí en la Araucanía, donde en enero tuvimos cinco personas asesinadas y ellos se fueron de vacaciones. Y eso habla de un abandono de deberes más allá de si alguien se merece o no vacaciones. Eso no está en discusión. Aquí lo que está en discusión es que estamos en una etapa crítica como país con la migración ilegal desatada, con asesinatos también en el norte, uno cada dos días. Más toda la situación de violencia en la macrozona sur no era para que ellos abandonaran sus lugares y se fueran de vacaciones todo el gobierno, porque no fue solo el presidente, sino también sus ministros. Los parlamentarios republicanos indicaron que la presentación de una eventual acusación constitucional la resolverán como partido después del 11 de marzo, cuando asuman sus cargos como senadores y diputados. Y presta atención a lo siguiente, el Ministerio Público y Gendarmería investigan una denuncia por abuso sexual presentada contra el alcaide de la unidad penal de Villarrica. La víctima asegura haber sido drogada y agredida al interior de la casa del oficial. Separado de sus funciones, mientras Gendarmería y la Fiscalía realizan investigaciones, permanece el alcaide del Centro de Detención Preventiva de Villarrica, quien fue denunciado por abuso sexual por la esposa de otro funcionario de la institución. De acuerdo a la versión de la víctima, los hechos ocurrieron a fines de enero en la residencia del alcaide de la unidad penal de Villarrica, que corresponde a una casa fiscal. La mujer acusa haber sido drogada y violentada sexualmente por el oficial. Desde la Dirección Regional de Gendarmería declinaron hacer comentarios sobre el hecho, aunque sí se confirmó que el capitán acusado se encuentra marginado de sus labores. En tanto, el Ministerio Público se encuentra investigando dos denuncias vinculadas, una de carácter sexual y otra por el delito de lesiones. Ambas están en manos del fiscal José Manuel Ramírez, que instruyó diligencias a carabineros. Y en noticias más alegres, fíjese que están contentos en la localidad de Dalcagua, en la comuna de Cunco. Después de una larga espera, pudieron ser testigos del alzamiento de la torre que les entregará próximamente agua potable en sus casas. Un 93% de avance tiene el proyecto financiado por el Gobierno Regional de la Araucanía. Un paso importante para contar con agua potable en sus casas. Esto se concretó en el sector rural de Dalcagua, en la comuna de Cunco, cuando los vecinos fueron testigos del alzamiento de una torre de 25 metros de alto que sostendrá un estanque metálico de 50 metros cúbicos. Todo esto para entregar agua potable, no solo a hogares, sino que también a una sede social, un templo y un cementerio. Un proyecto financiado por el Gobierno Regional de la Araucanía, que ya cuenta con un 93% de avance y que próximamente cumplirá el sueño de los vecinos de la comunidad mapuche Juan Antimilla. Tener agua potable en una zona rural es muy difícil. Hoy en día es posible, digamos, con la ayuda del Gobierno, poder, digamos, ayudar a las familias que estamos tan aisladas en sectores donde jamás hemos pensado que íbamos a tener agua potable. Pero próximamente podrán cumplir su sueño. Una inversión de más de 868 millones de pesos del Gobierno Regional de la Araucanía permitirá mejorar sus condiciones sanitarias y de salud, entre otros beneficios. Como Gobierno Regional hemos estado fuertemente trabajando en poder llegar a la mayor cantidad de lugares de nuestra región, de las 32 comunas, con proyectos de agua potable rural como este. Esta es una obra que en un poco más de un mes va a poder estar entregando ya agua a las diferentes familias. Y así vamos a ir avanzando también con el progreso de nuestra región, que es lo que nos importa. El alzamiento del estanque se erigió como un hito en la instalación del agua potable rural para los vecinos de Dalcagua, en Cunco, después de tantos años de espera. Hoy día nos sentimos contentos, felices. Yo como presidente de mi comunidad, ¿cierto?, como les decía, me siento más que feliz porque vamos a solucionar un tremendo problema, el cual hoy día a nivel mundial, ¿cierto?, tenemos que hacer tremendos de agua, pero esto nos cae del cielo. Estamos, digamos, a pocos meses de probar el agua potable en la casa y eso es emocionante. Falta poco para que cuenten con el recurso hídrico que tanto anhelaban, el que llegará para su desarrollo y para mejorar la calidad de vida de los vecinos de Cunco. Felicitaciones, por supuesto, a los vecinos de Dalcagua y en la comuna de Cunco que por fin van a poder tener agua potable en las llaves de sus casas. Pasamos a otras informaciones. Fíjese que la policía de investigaciones detuvo a los autores de un violento robo que afectó a una casa de cambios a fines de enero en el centro de Temuco. Vea las imágenes. Detectives de la brigada de robos, tras un trabajo de investigación que se inició con la revisión de las cámaras de vigilancia del local de venta y compra de monedas extranjeras, lograron identificar a los autores del delito. En la grabación se aprecia cómo los dos delincuentes destruyen la protección que dividía el sector de cajas del público. Tras amenazar a la trabajadora y robar su teléfono celular, los ladrones se apropiaron de más de 10 millones de pesos. Los delincuentes fueron apresados en sus casas y la policía recuperó 11 millones de pesos. Ambos imputados quedaron en prisión preventiva. Pasemos a escuchar la declaración de su prefecto Pablo Lagos, jefe de la brigada de robos de la PDI de Temuco. Los oficiales de caso, dentro de las primeras diligencias investigativas, efectúan declaraciones de víctimas, testigos, empadronamiento y una serie de diligencias que, en definitiva, en transcurso de los días, lograron identificar a los dos autores de estos hechos. Esto gracias a evidencias científico-técnicas que se levantaron del procedimiento investigativo, logrando ser aprehendidos cada uno en sus domicilios particulares, lugares en los cuales también se levantó evidencia de interés que los posicionaba como autores de estos hechos, ya que se encontraron gran cantidad de dinero, también de procedencia chilena y extranjera, como las vestimentas que ocuparon para la comisión del delito el día de los hechos. En Antel Empresas, hacemos lo necesario para que tu negocio cuente con la velocidad y estabilidad que merece con Internet Fibra. Olvídate de las interrupciones por conexión y aprovecha al máximo tu negocio. Contrata y obtén la instalación gratis. En Tele Empresas, tu negocio no está solo. Y continuamos con las informaciones. Fíjense que falta poco para el inicio del año escolar 2022 y las autoridades han redoblado el llamado a volver a las clases presenciales. Pese a ello, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, abrió una polémica al descartar un retorno total en lo que queda de este gobierno durante el próximo. Dichos que fueron respondidos por el titular de salud, Enrique París. Vea. Saludando con el puño, alcohol gel en la entrada y las salas con aforo limitado. Así fue el paulatino retorno a clases de algunos alumnos durante el año pasado, algo que se repetiría este 2 de marzo, fecha en la que el gobierno tiene programado el regreso a las aulas y la vuelta obligatoria a la presencialidad, aunque no todos están de acuerdo. Reiteramos nuestra convicción de la necesidad de volver a clases presenciales, pero queremos también que se resuelvan los problemas que hoy día impiden esa presencialidad y para ello es fundamental encontrarse con las comunidades escolares, resolver cada una de las situaciones, dar tranquilidad. A los dichos del Colegio de Profesores se sumaron los de Daniel Jadue. El alcalde de Recoleta afirmó que no habrá retorno presencial a clases o al menos no en un 100% y además mencionó que esa postura no cambiará con la entrada del próximo gobierno. Pero el presidente electo Gabriel Boric ha dicho todo lo contrario, que los niños deben entrar a clases y tener presencialidad, entonces yo creo que hay una discrepancia interna más bien. Ahora tenemos una alta proporción de escolares, profesores y administrativos que están vacunados, lo que nos pone frente a una situación distinta y de mayor protección de nuestros niños y niñas. Vacunación que en el caso de los escolares de 6 a 11 años alcanza el 82%, mientras en el rango de 12 a 17 un 95%. Aún así el alcalde de Recoleta asegura que no existen los recursos y quienes se decidirán son las comunidades educativas. Ya contamos con la experiencia acumulada del año anterior en el cual las escuelas trabajaron arduamente mediante la aplicación de los protocolos sanitarios en poder demostrar que son un lugar seguro, terminando el año con sobre el 99% de ellas con clases presenciales. Desde el Ministerio de Educación afirman que existirán clases remotas siempre y cuando los establecimientos se vean en la obligación de suspender las clases por la aplicación de los protocolos sanitarios. Otros municipios ya comienzan a prepararse. Estamos ya hace tiempo preparando nuestros 11 establecimientos educacionales para recibir a nuestros casi 12.000 estudiantes en el mes de marzo con todo lo necesario para la prevención del contagio del COVID. Tenemos un sistema híbrido preparado, pero la presencialidad de nuestros estudiantes es el foco en el que hoy día estamos trabajando. La postura es una entre las autoridades salientes y entrantes. La presencialidad es esencial para los escolares, esto pese a las visiones divididas que surgen en los municipios. Y todo por la pandemia del coronavirus que parece no terminar. Sobre lo mismo, fíjese que hay molestia, porque en el mundo del espectáculo se han cancelado varios conciertos. Algunos artistas acusan desigualdad de condiciones ante las medidas sanitarias que siguen permitiendo la asistencia masiva, por ejemplo, a malls, estadios y también a las playas. Vea. Imágenes de agosto de 2021. Poco a poco se terminaban las restricciones sanitarias, pero volver a los conciertos todavía no era posible. Por eso se hicieron estas pruebas. La música ensaya era la instancia para probar que las presentaciones en vivo podían regresar sin riesgos. Somos bien responsables de que aparte de esto se levante la música chilena. Ojalá sea el comienzo de muchos conciertos más. Pese a que se trató de eventos con aforo completo y a interacción entre el público, no hubo contagios. Aún así, ahora que la situación nuevamente es complicada, los conciertos fueron los primeros en cancelarse. Esto nos parece tremendamente injusto, por varias razones. Primero, porque no empatiza con la realidad de un sector que lleva prácticamente dos años sin poder desarrollarse. Segundo, porque no vemos que haya paridad de criterios, cuando ves que al mismo tiempo los restaurantes y malls están llenos. Y por último, porque creemos que no ha habido voluntad de tomar realmente en cuenta la evidencia científica. Algo que tiene molestos a varios artistas nacionales que se ha manifestado en redes sociales. Más de un concierto ya ha sido cancelado en el Teatro Nescafé de las Artes. También por el alza de casos, se decidió no seguir adelante con el Festival de Puente Alto ni con el evento Viña Tiene Pudahuel, además de otros shows en regiones. Y siempre se habla de lo duro que ha sido para el mundo gastronómico, para el turismo, pero pocas veces se considera que detrás de cada uno de nosotros hay decenas de personas que también llevan el sustento para su familia. Y por tanto hemos sido uno de los rubros más golpeados de la pandemia. Hago un llamado a que se tomen acciones y que podamos apoyar a todos los profesionales de las artes que están quedando sin trabajo. Molestia que en parte generan estas imágenes, las playas de la quinta región siguen repletas y la gente sí puede asistir a otros eventos públicos como los partidos de fútbol. Aquí lleno, el metro lleno, los metros llenos, las micros llenas, no sé, no sé, o los cuidamos, por eso las cosas así no. Se llenan los estadios, así que ¿por qué no acabo? Para el espectáculo que es mejor. Se tiene que legislar al respecto. El mundo de la cultura es muy necesario activarlo, no solamente por un tema económico, sino porque como sociedad también necesitamos reactivar y volver a la normalidad en esa área. La SSD alzó la voz y solicitó una reunión al Ministerio de Salud para proponer un protocolo que garantice seguridad durante los conciertos, ya que esta nueva ola de cancelaciones, dicen, podría afectar al rubro de forma grave e incluso lapidaria. El encuentro está programado para la vuelta de vacaciones. Y con esa noticia de nuestro medio asociado CNN Chile damos término a esta edición de UATV Noticias de martes 15 de febrero. Los vamos a dejar con imágenes del atentado incendiario que se registró esta madrugada en la región de Los Ríos y que por supuesto dejó a 19 camiones absolutamente quemados. Los dejamos con esas imágenes, nos despedimos de usted, agradecemos por supuesto su sintonía, nos vemos mañana. Que descansen. Que descansen. Que descansen. Que descansen. Que descansen. Que descansen. Gracias.